El próximo año se prevé la inauguración del Hospital General de Topilejo en la Alcaldía Tlalpan, en el que se invertirán aproximadamente 600 millones de pesos. Jesús Antonio Esteba Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, especificó que este nosocomio tendrá una superficie de 10.000 metros cuadrados, contará con tres niveles, un semisótano, un helipuerto y 60 camas de atención para los enfermos. Actualmente, presenta un avance del 65% de la obra, en la que trabajan 300 constructores y 100 más en talleres. El funcionario capitalino también mencionó que se han rehabilitado 10 clínicas de atención a la salud en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Xochimilco.